Fui feliz, mucho tiempo a tu lado, y creí que tendría que terminar así. Y esos momentos, que no olvidaré jamás, ahora tienes un nuevo amor, pues quédate con él, y quédate con él que serás feliz. Ya no hagas sufrir a mi corazón, yo me voy de aquí y tú serás feliz, quizás él te dé lo que no te di. Amor, quédate con él, ya no hagas sufrir a mi corazón. Amor, yo me voy de aquí y tú serás feliz, quizás él te dé lo que no te di. Amor, quédate con él, ya no hagas sufrir a mi corazón. No estoy arrepentido porque fui feliz, pero me duele. Amor, quédate con él, ya no me quieres. Amor, quédate con él, ya no me quieres. Amor, quédate con él, ya no hagas sufrir a mi corazón. Yo me voy de aquí y tú serás feliz, quizás él te dé lo que no te di. Amor, quédate con él, ya no hagas sufrir a mi corazón. Amor, quédate con él, ya no hagas sufrir a mi corazón. Amor, quédate con él, ya no hagas sufrir a mi corazón. Amor, quédate con él, ya no hagas sufrir a mi corazón. Amor, quédate con él, ya no hagas sufrir a mi corazón. Amor, quédate con él, ya no hagas sufrir a mi corazón. Amor, quédate con él, ya no hagas sufrir a mi corazón. Gracias por ver el video.